Revisamos el panorama internacional. Estados Unidos el pasado sábado cerró por dos horas el cruce fronterizo con México. Expertos analizan sus consecuencias. Medio centenar de migrantes, mexicanos y centroamericanos estuvieron allí intentando cruzarlo, pero les hicieron cambiar de idea a las autoridades estadounidenses. La administración Trump, tengamos en cuenta que amenaza nuevamente con imponer aranceles y México no demuestra en septiembre, que ha hecho su tarea para justamente contener el flujo de migrantes que ellos llaman indocumentados. Expertos de ambos países dicen, cerrar la frontera con uno de nuestros socios más grandes tendría consecuencias económicas catastróficas. Así que hay que ir siguiendo este pulso.